Viajando a Petra Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe Tres, dos, uno, lucha Nunca me he considerado una revolucionaria, soy una luchadora Has tomado la delantea ¿No te sientes como un déjà vu? Estoy listo ¡No te sientes! ¡Wii! ¡No te sientes! Increíble Intentemos otra vez Directo a la noche Justo aquí ¡Fabuloso! ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Aquí tienes ¡Metir! 15 muertes restantes Ahora, ¿por dónde íbamos? Directo a la noche Allá vamos Justo a tiempo De nuevo en la luz No te levantes De nuevo en la lucha De nuevo en la lucha Justo a tiempo De nuevo en la lucha Justo a tiempo Lucia De nuevo en la lucha Justo a tiempo Lucia Que tú Si Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!